¿Qué tal mis amigos y amigas de Arriba Mi Gente? Soy Milagro González, directora de Maternity Gym y en esta oportunidad hablaremos sobre la importancia del gateo. Generalmente un bebé a partir de los 7 meses, un poco más, a veces un poco menos, empieza a tener ese interés por alcanzar los objetos y desplazarse. Al inicio logra hacerlo arrastrado hasta que logra sostener su espalda, empieza a sentarse y llega un momento donde empieza a querer alcanzar objetos lejanos y eso le obliga a ponerse en una postura generalmente en cuatro puntos y a poder desplazarse a gatas, el famoso gateo. Sin embargo, hay bebés que tienen una posición que no es la adecuada. El gateo lo hacen sentado, o el arrastra, nos habían dicho, lo hacen sentada o lo hacen desplazándose y sin ubicar las rodillas, por ejemplo. Esta posición es un poco peligrosa porque si el bebé gatea sentado, tiene la facilidad de poder golpear su columna, poder lastimarla y más adelante tener un problema postural, que puede darle también problemas de dolores de espalda. Si el bebé no gatea en cuatro puntos, si lo hace solamente apoyado en una rodilla y estirando la otra pierna, es posible que este bebé tampoco haga esa coordinación o el patrón cruzado. Nos referimos a que su cerebro no conecta el lado izquierdo con el lado derecho del cuerpo y viceversa. Eso más adelante puede dar no solamente problemas de equilibrio, sino también problemas de inseguridad y puede disminuir incluso la facilidad para las matemáticas. Una persona que ha podido gatear en cuatro puntos, arrastrarse, eso le permite resolver muchos problemas porque el bebé tiene obligatoriamente que saber mover su cuerpo para llegar a un objetivo. Esto le permite descubrir el mundo, le permite buscar alternativos de solución a un pequeño problema que es como el desplazo y más adelante le va a ayudar a crear confianza para enfrentar en una vida futura problemas más complejos. Por eso es importante que tu bebé pueda gatear en una postura adecuada y eso nos referimos a postura adecuada, hacerlo justo en cuatro puntos, como si fuese un gatito. Si quieres más información sobre este y otros temas de crianza y de infancia, puedes visitar nuestra página de Facebook, aparecemos como Maternity Gym, en Instagram como arroba maternitygym01 o pedir información al 7854-8606. ¡Gracias!